Hola queridos amigo, les habla KJ, el fantasma de los banqueros, hoy vamos a darle los mejores datos de la red. Hola. Estos son los precios de mis planes, el básico 300.000 y el VIP 350.000, somos la suscripción más barata de la red, ya que casi todos los dateros cobran 500 y 650 a la semana, solo pregúntale a cualquiera y verás. A parte si tomamos en cuenta que un café grande supera los 1000, y ya un pan campesino cuesta 600, estamos cobrando el mejor precio del mercado, no esperes más y afíliate a mis planes y comienza de ganar. Estos ajustes son necesarios ya que nos subió mucho la renta del teléfono y la del internet, gracias de antemano por tu apoyo. Hola amigos, este domingo hubo dos ganadores, César y Henry ambos ganaron con el caballo, su gato que salió en el loto a las 9, pasen un mensaje, para hacerles el pago del premio. Mil gracias por su apoyo y confianza. Esta es la tabla definitiva, de todos los afiliados a mis planes VIP, de esta semana. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 350 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 400 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Hola amigos, este domingo hubo dos ganadores, César y Henry ambos ganaron con el caballo, su gato que salió en el loto a las 9, pasen un mensaje, para hacerles el pago del premio. Mil gracias por su apoyo y confianza. Ya tenemos una semana arrasando con los datos deportivos. Síguenos en nuestro canal de Parley, esperamos contar con tu apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Para suscribirte a nuestros planes manda un mensaje de texto al 0426-287-8242. Con la palabra cupo y recibirás la cuenta donde debes transferir, costo del plan básico 300 mil y el BIC 350, por una semana.